¡Aquí está! Yo estaba a falta de uno y buscaba otro mejor Es que ha llegado el amor en el momento oportuno Yo estaba a falta de uno y buscaba otro mejor Entonces llegó tu risa, tu risa, Marisa, Marisa, tu risa Tu risa, Marisa, Marisa, tu risa Bueno, qué alegría tiene siempre el Bar Santos con sus tapitas, con su buena ser Y ya sabéis que estamos ya en octubre y ya prácticamente vamos ya camino de las Navidades Y que hay en Navidad siempre, por lo que esperamos todos, que nos toque algo Por si es una sexta de Navidad, mucho mejor Vamos a hablar con los propietarios de los Santos, con José de los Santos y su esposa encantadora, Susana Que me encanta hablar con ella y que es como todas estas lluelas y que arte tiene para todo ¿Qué tal? ¿Cómo estás ahí? Muy bien, muy bien, pues nada, aquí estamos ahora ya con las cestitas de Navidad Piedasos de sexta Piedasos de sexta Super cesta, la gran cesta, la gran cesta que siempre ponemos todos los años Con su número de Navidad, tenemos el reserva paleta ibérica, más troceada Todos los años, pues llevamos ya Llevamos por lo menos 10 o 12 años haciéndolo, todos los años ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se ocurrió hacer esto? Bueno, empezamos con las pequeñitas, a un horito, dos horitos y ya poco a poco vamos Y ya llevamos, pues mira, está valorada en unos 600 euros Y además que en tu bar me gusta mucho porque viene mucha gente local de aquí O sea que la posibilidad de que le toque a uno de aquí es mucha Es que es casi un noventa y tanto por ciento Cierto, cierto Y nada, pues aquí ¿Ya llevas vendidas ya cuántos papeletos llevas? Bueno, allí tenemos el cartel Porque explícale, explícale, Cari, cómo va A ver, tenemos también unos números fijos Que son de nuestros clientes también, todos los números fijos Y en cada casilla, o sea, una casilla lleva cinco números Y en cada casilla cuesta 5,50 Y bueno, pues cuanto más tenga más tickets, más posibilidades de un toque Y me encanta también lo del sorteo también Porque tienes también la opción que de que tengas también Claro, la oportunidad Se celebra, se celebra también, importante, el 20 de diciembre ¿Vale? ¿Para qué? Para que al que le toque el 22 lo tenga en su casa, su décimo Y tenga ya todas las cositas Y todo de marca, de calidad que estoy viendo Todo, todo, todo Que es todo de calidad, con marcas y tal Que no son marcas de esta... No, 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 son todo de marca Aparte una empresa, no la montamos nosotros Es una empresa que nos las trae Sí Y con lucecito para que de noche se vea también Las luces no entran, ¿eh? Soy ingenio de vosotros, ¿no? Sí, 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 todo, todo Es el que se le roba ingenio Ya he visto yo al llegar Que estaba todo el expositor lleno de tapas exquisitas Bueno, mira... Porque ahora ya no tenemos los caracolitos Pero tenemos una patapa maravillosa, ¿no? Y que tienes también mariquitos, aconchazo Todo, 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 todo Son por encargo Las cosas Por ejemplo La paella Las conchas finas Los boquerones Todas esas cosas Es por encargo Mira tu esposa, está guapísima, ¿eh? Ay, yo no, ¿no? Tú también estás guapo Pero es que ella Como que tiene algo especial No, padre, padre, verdad 31 años ya Tenía una niña que es casi modelo también De tal palotar la astilla, claro Ahí está, ahí está Celestina Moda, Celestina Moda Celestina Moda, su tienda Eso sí Ya lleva cinco años vendiendo ropa online Sí Qué maravilla, ¿no? Que niña más empresaria como vosotros Como los padres Bueno, contadme un poquito Las cosas típicas que se venden aquí Porque esto es muy típico Este bar santo Lleva muchos años Y que se caracteriza por la buena gastronomía Y la simpatía que tenéis, por supuesto Pero contadme un poquito Vamos a dar una vueltecita Ahora que es otoño Que son las tapas que más se consumen ya en esta temporada Bueno, pues Te digo El montadito santo Que también es famoso el montadito santo Los pinchitos de pollo La gamba al pirpi Los pinchitos de langostino Las patatitas con anchoa El quesito picante Todas esas así Los montaditos de loma adobao De filetito Porque ahora ya Que ya dentro de nada Es la feria de San Pedro Alcántara Una feria muy esperada Y que este año va a ser más cortita Porque es del 15 al 20 Así que tenemos menos feria El patrón queda en el sábado Contadme que vaya a preparar para la feria Adelantarme algo Porque yo este día voy a venir aquí A ver ambiente Haremos paellitas Haremos paellas Son montaditos, pinchitos Lo típico de estos los años Porque tenemos, sí Claro Música aquí Música que nos parte En las castañuelas En las castañuelas Ya velo calentando Que ya tenemos aquí la feria Y que ya huele a feria Bueno, es una pareja encantadora Que me encanta Decirle a todo el mundo Dónde pueden comprar los tickets Aquí mismo o No, eso va aquí Tiene que venir Directamente Directamente aquí 5,5,5,5 numeritos Una casilla de 5 numeritos Y bueno, y me gusta mucho El número que habéis cogido Que terminan dos Que el dos números muertes Vienes a por siete, ¿no? Bueno, pues venga A ver quién tiene la suerte Yo voy a comprar también, ¿eh? Así que No, yo te he llegado a uno Bueno, pues yo compro otro Porque dice que la lotería Hay que comprarla Muy bien Por nada, doble suerte Muchas gracias pareja Sois ideales Muchas gracias Muchísimas Y tú cuídate, ¿eh? Muchas gracias Cuidaros mutuamente Como hacemos nosotros, ¿eh? A cuidarse, ¿eh? A cuidarnos Venga, pues nada Que haya mucha suerte Y si le toca a uno de por aquí Muchas gracias Aquí tenéis vuestra casa Como siempre Llevamos ya 45 años Preparasaltos Preciarán caracoles Para chuparse los dedos Para chuparse los dedos Los dedos Nos llevamos los dedos aquí Gracias Muy bien, gracias Gracias Turrisas Marisa Marisa Turrisas 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 ¡Gracias!